Y cambiamos de tema, pues tras la intromisión del congresista Freddy Otárola, se aprobó el proyecto que en su momento diera a conocer el también parlamentario Casio Guaire. Este indica el apoyo al reinicio de las labores de la empresa Doerran, exigiendo esta retira de las denuncias contra el Estado peruano. De manera inesperada y cuando se pensó que el archivamiento del polémico proyecto de ley del congresista Casio Guaire terminaba, el caso Doerran, hoy se aprobó este proyecto que serviría de salvavidas a la cuestionada empresa transnacional en la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República. El responsable de tamaña hazaña Pro Doerran fue el congresista de la bancada oficialista Freddy Otárola, quien lo presentó entre gallos y medianoche para luego ser aprobado por siete votos a favor, dos abstenciones y una en contra en este grupo de trabajo. Fue a través de una comunicación telefónica con el vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, Tito Valle Ramírez, que Panamericana Televisión da a conocer mayores detalles sobre esta polémica aprobación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Se le está favoreciendo a Doerran? Bueno, están abriendo una muy buena voluntad en este caso para que el Ejecutivo ve y garantice el cumplimiento de lo que está pendiente de la instalación y cumplido ello, de la planta de tratamiento de azufúricos y cumplido ello seguramente ya llevar y solucionar este problema no solamente desde el hospital sino social. Sin embargo, Valle Ramírez aseguró que para que se apruebe este proyecto de ley, Toerran tendría que retirar las demandas interpuestas contra el Estado peruano. Para que pueda el Estado en el Ejecutivo trabajar y justamente exigir lo que todos estamos esperando y seguramente en el tránsito de esta aprobación hacia el Pleno hay compromisos, según Mario, pues ha presentado el gobierno, en este caso la bancada finaliza, este proyecto de retirar estas demandas. Y es que eso no sucede, prácticamente como usted acaba de referir, estaríamos forzados por la presión social, pero sin cumplimiento de verdad, que sería un lamentable suceso. Yo creo que hay tiempo para ver todos esos temas. Previamente en el auditorio Nuestra Señora del Valle, barrotado de trabajadores, el decano del Colegio de Ingenieros, Julio Yallico, pedía mayor seriedad a nuestros congresistas. En esto hay que ser responsables. Desde acá llamamos, por lo menos, a la madurez de nuestros representantes políticos, las autoridades que invitamos opinión, hagámoslos con seriedad. Del mismo modo, otro que aprovechó el escenario fue Moisés Guía Pianto, a quien le incomodó la pregunta de nuestro sagaz reportero. ¿Usted ha respaldado ya un paro regional a favor de los trabajadores? Así como usted ha apoyado y le ha regalado plata a Fujimori en la Liroes, ¿va a apoyar económicamente a los trabajadores? Yo creo que es una pregunta, creo que está fuera de contexto. Yo no tengo nada que hablar de Fujimori. ¿Saben? Que mi conciencia está por encima de todo. Yo creo que eso es un caso cerrado y la gente lo ha reconocido. Yo creo que eso no te voy a permitir ni a ti ni a nadie. Lo que sí puedo yo apoyar a los trabajadores como profesional y como encargado es solamente como soy ingeniero de minas. A mí me gusta que le recuerden eso, ¿no? No, no me recuerdo porque yo jamás me casé con la corrupción. Toda mi vida ha sido intachable. Finalmente, Paula Mesa, del proyecto El Mantaro Revive, cuestionó y lamentó que se haya anunciado la presencia del arzobispo, a pesar que se comunicó con anterioridad al Colegio de Decanos de Ingenieros de Junín, reafirmando una vez más que el proyecto El Mantaro Revive no es una ONG como lo tildan los trabajadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya.